Y como lo prometido es deuda, les prometí que les iba a mostrar la preparación de mis hot dogs, de mi perro en España, ¿me entiendes? Tú sabes, ya yo practicando el speaking English, entonces en este caso me voy a estar cortando los dos panes que voy a necesitar en este caso Y les voy diciendo de entrada, para los que no saben, yo soy muy práctica, a la hora de hacer algo, si no tengo la herramienta que realmente se necesita, yo me las ingenio En este caso, ¿qué hice yo? Busqué un escurridor de pasta, un cardero, le agregué agua y miren lo que hice Es aquí donde yo voy a estar haciendo mi baña María, que automáticamente vamos a poner los dos panes, para que agarre vapor, vamos a taparlos Luego vamos a coger las dos salchichas, aclaro, si son salchichas, pareciera que fueran chorizo, pero no son chorizo, son salchichas con las cuales se hacen los super perros Porque es que aquí venden super perros y mini perros, aclaro también, esto lo estoy haciendo solo para aquí, para la casa, para nuestro consumo Pero por ahí me dijeron que yo como le decía chorizo, perdón, salchichas a los chorizos, son salchichas Chorizo se parece muchísimo, pero no lo es, entonces, disculpen, ajá, tú sabes Vamos a echar la salchicha acá, que se vaya haciendo, mientras nuestro pan se pone blandito, ¿ok? Bueno, voy a echar una tercera salchicha, porque estos, perdón, estos tres perros que vienen, son para Anderson Y Anderson se come tres Sí señores, ¿por qué? Porque normalmente esto no lo comemos todos los días Y cuando nos damos el justico, pues obviamente nos lo vamos a dar con boral Entonces, ya les muestro la parte donde empiezo a armarlo No se lo pierdan, que esto se pone bueno Bueno gente, se me había olvidado decirles, también nos gusta comer mucho queso mozzarella En este caso, lo voy a pasar a este sartén, en el cual voy a estar derritiéndolo Para que ya esté listecito a la hora de armar, que de hecho, ya voy a empezar a prácticamente armar los perros Entonces, acompáñenme, aquí están Y dos, ojo, para adelantar Mientras voy armando estos dos Voy colocando el tercer perro Recuerden que les dije que son tres para este siguiente plato Kenny ya comió Kenny solo se comió dos Calentando Una recomendación que les quiero dar Es la siguiente Utilicen un utensilio, en este caso el cuchillo, que sea de sierrita Es muy bueno para que el pan no se nos desbarate a la hora de hacerle la línea esta A la hora de cortar el queso, o sea, es muy práctico Muy, muy bueno Ya por acá tengo la cebollita lista Recuerden que les dije que a nosotros nos gusta con cebolla Así que vamos a meterle la cebollita A cada perro Ahí está Ahora vamos con la salchicha Miren que este es pan del grande ¿Ve? Porque a este se le llamaría super perro A esta parte de aquí le vamos a agregar lo que es la salsa Recuerden que les dije La salsa va en gusto Hay gente que le gusta la mostaza Y demás En este caso salsa tomate Mayonesa Y la salsa piña que es el toque Uno de los, perdón, uno de los toques secretos Bueno, aquí ya estoy armando el tercer perro Venimos con nuestro queso que en este caso ya está derretido Y empezamos a ponerlo por parte Hay que ser práctico en el tema Vamos para el siguiente Ahora pasamos a echarle la papita Les aclaro algo Me gusta mucho utilizar mis manos como tal Me siento más cómoda De que esté limpia Todo se puede Y por último le vamos a poner La piña Aquí están mis tres perros Espectaculares ¿Ustedes creen que me faltó algo? Para mí están completos Pero el resto Buen provechito